Creo que todo el episodio de estar temporalmente cerrados me dejó sintiéndome como si no respirara durante semanas. Ha sido muy retador. Ahora que abrimos de nuevo, definitivamente no es momento de relajarnos hasta que estemos bien y en marcha. No sabemos cuánta gente vendrá, no sabemos cuánto dinero tendremos y todo es desconocido. Pasará mucho tiempo hasta que regresemos a la normalidad. Irónicamente, como durante el encierro de la pandemia tenemos poco personal, me ha dado la oportunidad de involucrarme más en el zoológico y está el lado bueno de poder hacer cosas que normalmente no haría. He estado criando un pequeño bebé walabí. Daniel, eres hermoso. Y es la típica historia donde la mamá de Daniel fue atropellada por un auto y tristemente asesinada. Así que depende de nosotros hacer todas las cosas que ella haría. Y desafortunadamente tiene algunos problemas de salud. Hola, Ludo. Buen día, doctora Ludo. ¿Cómo están ambos? Bien, tenemos al pequeño Daniel. ¿Cómo está? Es un poco preocupado. Sí, tiene un poco de diarrea, pero le estamos cambiando la leche. Así que no sabemos si es eso o es algo más preocupante. Me preocupa porque sé que tan rápido puede empeorar. Definitivamente. Hola, pequeño. No te sientes tan bien, ¿cierto? Miraré su excremento y luego su fluido y ver si podemos descartar algo. Cuando un pequeño huérfano como Daniel tiene problemas, puede ser por muchas causas. Incluso un problema menor puede escalar rápido y volverse algo de vida o muerte. ¿Cómo te fue? Tengo malas noticias, chicos. Desafortunadamente tiene una infección por cándida, que es una micosis en sus heces. En un animal de este tamaño puede ser fatal definitivamente. Causa mucha diarrea, se puede deshidratar muy rápido y desafortunadamente puede morir. Así que debemos atenderlo lo más pronto posible. Bien. Si queremos salvarlo. Muy bien. Las cosas se ven severas para el pequeño Daniel y es devastador. Le recetaré un medicamento oral que necesitará tres veces al día y debemos vigilar de cerca que toma su hidratación y luego debe volver a venir para otro examen en unos días para ver cómo va. Pobre chico. Es muy importante comenzar con los medicamentos del pequeño Daniel para que pueda curarse de la infección lo más rápido posible. De otro modo, realmente le podría costar la vida. Tener al pequeño Daniel es un recordatorio real de que estamos aquí para conservar la vida salvaje. Sostener a Daniel y ver lo precioso y frágil que es, te hace recordar eso. Desafortunadamente, el pequeño Daniel tiene cándida y clostridia, que es algo que definitivamente puede escalar e incluso puedes perder al pequeño canguro por eso. Así que Daniel necesita ser alimentado de citología, pero también necesita algo de sol. Daniel, mírate. Amo que veas a tu alrededor. Han pasado algunos días, así que es momento de que tenga otra revisión para revaluar su tratamiento y determinar si está mejorando. Hola, chicos. ¿Cómo está el pequeño Daniel? Un niño problemático. Sí, es un niño problemático. Ay, sí. Escuché que tiene algo de clostridia en sus heces ahora. Sí. Con suerte, hoy estará libre de todo. Sí, eso espero. ¿Lo quieres de este lado? Sí, está bien. Bien, bueno, iré a mirar esto. Lo que haremos es determinar si la cándida y la clostridia siguen presentes. Así que espero que o ya se hayan ido o que al menos hayan disminuido, lo cual será una indicación de que vamos en la dirección correcta. Bueno, puedo ver aún muchas bacterias en sus heces. ¿Hay mucha clostridia? No demasiada, pero más de la que nos gustaría ver. Pero no veo nada de cándida, lo cual es bueno, un problema menos. La buena noticia es que ya superó la cándida. La mala noticia es que la clostridia sigue presente, lo que significa que debe seguir el tratamiento. Bueno, un problema menos. Ya no hay cándida. Sí, la cándida está resuelta. Estoy segura y optimista. Ojalá tengamos un pequeño walabí que esté más saludable y cada día se vea mejor. Y, ¿saben? Cuando siguen con su mamá en el marsupio, siguen recibiendo inmunidad de la leche que no podemos reemplazar. Sí. Y por eso siempre están un paso atrás cuando son criados. Pero están haciendo un buen trabajo. Gracias. Sí, con todo lo que está pasando, tenemos este pequeño rayo de esperanza y bienestar y mejora. Empiezas a pensar que hay cosas buenas en el mundo. Ha sido un viaje increíble hasta ahora con el pequeño Daniel. Ay, te amo mucho. Llegó a nosotros con la mitad de su peso actual y sin pelaje. Ha tenido muchos problemas de salud. Ha sido difícil. Pero lo amo. Buen chico, me voy a trabajar. Tienes muchas decisiones que hacer. La buena noticia es que ha superado todos sus problemas. Le está saliendo pelaje. Está comenzando a comer pasto. Cada día, cada semana que pasa, tiene menor riesgo de tener problemas. Hola, Luke. Hola. ¿Te sientes mejor? Está muy cálido. No puedo creer lo bien que está. No está fuera de peligro. Aún hay cosas que pueden salir mal y necesitamos ser muy cuidadosos con él. ¿Quieres tener esta conversación? Necesitamos tu opinión. Lo que es bueno es tener algo positivo sucediendo. Porque sueles hundirte en lo catastrófico del COVID-19. Es tan esponjoso. No lo puedo creer. Está creciendo mucho. Casi duplicó su peso. Ay, yo igual. El cierro de COVID. A través de toda la crisis, Terry ha sido una madre para el personal y animales del zoológico. Nunca se detiene. Sigue 24-7 para mantenernos en marcha y mantener el sueño de papá y su misión vivos. ¿Quieres regresar a tu pequeña cama, Cali? Hora de dormir. Increíble. Daniel es una parte especial de nuestras vidas. Algún día, él, bueno, un día, él regresará a la naturaleza y siempre tendremos estos buenos recuerdos de atravesar esto con él.